Hola, hola mis niños, muy buenas tardes. Les saluda la señorita Gloria. El día de hoy vamos a trabajar una nueva actividad que está muy bonita, muy interesante y que van a aprender muchísimo, eso es lo importante. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender los colores primarios. ¿Qué son los colores primarios o cuáles son? Los colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo. ¿Ustedes sabían, mis niños, que de esos tres colores salen los demás colores que nosotros conocemos? Por ejemplo, el celeste, el anaranjado, el lila, el rosado, salen de estos tres colores al combinarlo, pero eso les explicaré después. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Es lo que les voy a explicar en este momento. Bueno, como primera actividad del día de hoy vamos a pintar tres objetos o tres dibujos que va a ser una manzana, un globito y un sol. Yo ya tengo pintada la manzana de color rojo, el globito de color azul y voy a pintar con ustedes el sol de color rojo. ¿Por qué ya los tengo pintado? Pues para evitarnos hacer muy largo el video. Entonces vamos a pintar con ustedes el solcito de color amarillo, pero recuerden que ustedes tienen que pintar el globo, la manzana y el sol. Bien bonito si se saliera, ¿ok? Bueno, yo voy a pintar con lápiz de color, pero yo les recomiendo a ustedes que lo pinten con carallones porque son más gruesos y ustedes lo podrán coger de mejor manera. Recuerden que tenemos que utilizar nuestra pinza para coger el carallón o el lápiz y yo utilizo el dedo de en medio para cogerlo como de soporte. ¿Sí observan? ¿Sí? Ok. Bueno, utilizamos nuestra pinza digital. Empezamos a pintar nuestros dibujitos bien bonitos de los colores primarios, amarillo, azul y rojo. A ver, amarillo, azul y rojo. Yo sé que ustedes ya se lo saben. Lo que estamos haciendo es recordarlos porque ustedes son unos niños muy inteligentes y se los he dicho. Y yo sé que ustedes ya se saben estos colores y lo único que vamos a hacer es recordarlos para no olvidarnos, ¿ok? Bueno, ya mismo termino de pintar mi solcito y se lo muestro. Bueno, así nos quedó nuestros dibujitos. Amarillo, azul y rojo. Esa es nuestra primera actividad. Así que mis niños, espero que se diviertan realizando la actividad. Besos para cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Adiós.